Palmarino Botoncitos de cariño, dulce reina de las flores He venido a saludarte con la miel de mis amores Botoncitos de cariño, deja ya de andar penando Olvidemos el pasado, quiere juntarte a mi lado Yo sé bien que tú has sufrido, pero échalo al olvido Ya llevo tu cariño, que ha de ser tu amor sincero Botoncito de cariño, dulce reina de las flores Tú me quieres y yo te quiero, vamos a darnos amores Botoncito de cariño, deja ya de andar penando Olvidemos el pasado, quiere juntarte a mi lado Yo sé bien que tú has sufrido, pero échalo al olvido Ya llevo tu jardinero, que ha de ser tu amor sincero Música 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 Música